La conferencia de hoy, que es la sexta conferencia del ciclo, será impartida por Dolores Delgado y la conferencia se titulará La pintura holandesa del siglo XVII. Dolores Delgado es conservadora de pintura antigua del Museo Nacional Thyssen-Bornemisa, en concreto de las escuelas alemana, británica, flamenca y holandesa, desde el año 2014, aunque lleva trabajando en el Museo Thyssen-Bornemisa desde años antes. Ha sido comisaria técnica de las exposiciones San Redan, la fachada occidental de la Iglesia de Santa María de Utrecht, en el año 2008, Caravaggio y los pintores del norte, en el 2016, y Rembrandt y el retrato en Ámsterdam, 1590-1670, del año pasado, del 2020. Ha sido también comisaria de la exposición de Miradas Cruzadas, la número 10 de Miradas Cruzadas, El artista y su imagen, del año 2015, y ha impartido diversas conferencias y es autora de varias publicaciones, como por ejemplo en la revista Ventanas del Museo, en concreto el artículo dedicado al 400 aniversario del nacimiento de Gerrit Du, fichas para el catálogo Rubens van Dijk and the Splendor of Flemish Painting, del Budapest Museum of Fine Art, en el año 2019, y el año pasado, con motivo de la exposición de Rembrandt, contribuyó también en el catálogo con el artículo titulado Rembrandt, un genio intemporal. Este año también ha contribuido en el libro «100 Masterpieces Dutch and Flemish Art, 1350-1750». Antes de que empiece la conferencia suya, le damos muchísimas gracias a Dolores Delgado por haber participado, como a todos los ponentes anteriores, y les recuerdo que si quieren dirigir sus preguntas a la ponente, a Dolores, lo deben hacer al correo electrónico preguntasdirecto arroba museotisen.org. Muchas gracias y adelante, Dolores. Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por su atención. Antes de empezar, me gustaría también agradecer a Juan Ángel López y a Leticia de Cos por su ayuda y por su trabajo en este ciclo. Y bueno, ya paso a explicarles un poco de qué va a tratar mi presentación. Con esta presentación, yo lo que intento es que se conformen una idea de lo que es la colección de pintura holandesa del XVII, de la gran colección de pintura holandesa del XVII del Museo Nacional Thyssen-Bornemista, de cómo se gestó, de cómo se fue comprando a lo largo de dos generaciones, de Hans Heinrich y de su padre Heinrich Thyssen, y que tengan una visión, tal y como ellos planearon la colección, una visión de tipo, digamos, académico y didáctica, no como cualquier otro coleccionista que se centra un poco más en sus gustos personales. Lo que querían era ofrecer una imagen completa de lo que es el siglo XVII de pintura holandesa, el siglo XVII holandés. Entonces, me gustaría empezar con una cita del varón, que aquí les pongo, que comentó en una entrevista de sus memorias, en la que habla de lo que era para él la pintura holandesa. Dice, durante la guerra estudié literatura francesa, además he leído todos los clásicos, me encantaba Baudelaire y admiraba del Esprit de Slois, de Montesquieu, lo estudié a fondo y he escrito ensayos sobre la obra. El autor explica que existen periodos en la historia del arte en los que prospera el arte y otros en los que no hay nada. En Países Bajos, todo el arte neerlandés se produjo en un periodo de 90 años, después no hubo más. Esto me parece una cita interesante, porque con estos 90 años se refiere a la Escuela de Pintura Holandesa del XVII. Me gustaría así mismo empezar señalando la importancia también que tiene esta gran colección para nuestro país, puesto que históricamente ha sido bastante más escasa que, por ejemplo, el coleccionismo de pintura flamenca. Y en ese sentido también esta colección ha venido a llenar un poquito más ese hueco. Me gustaría también destacar unas palabras del varón que se recogió en el Periódico del Arte en 2002 y que, además de otras cosas, dice el uso sutil del color y el tratamiento de la luz en los paisajes de la pintura holandesa. Bueno, aquí les ofrezco otra diapositiva con la mayoría de las imágenes que les voy a presentar esta tarde para que se hagan lo que me refiero a una idea general de todo lo que hay. Están representados prácticamente todos los géneros de la pintura. Están las escenas de la vida cotidiana, los retratos, los retratos de grupo, la pintura de arquitecturas, de paisaje, los bodegones... En fin, es una colección, como digo, completísima. Entonces, voy a empezarles a hablar muy someramente de August Thyssen y me voy a centrar después en Heinrich Thyssen, en una selección de obras que él adquirió, en la exposición suya de Múnich, luego hablaré de Villafavorita y luego ya de Hans Heinrich, de las obras heredadas por su hermano, los préstamos y las exposiciones de la colección Thyssen-Bornemista, que él fue el que cambió el nombre de Schloss-Rong a Thyssen-Bornemista. Hablaré, daré una pequeña pincelada de los asesores que tuvo la colección y luego, por último, comentaré una selección de obras organizadas en orden cronológico de adquisición de Hans Heinrich. Bueno, entonces, el primero, el iniciador de la familia fue August Thyssen, que se interesó por él... Ah, bueno, quería mostrarles también que la primera exposición que hubo en el museo, aquí la tenemos, fue una de paisaje holandés y en ella pueden ver a la izquierda, el segundo cuadro por la izquierda, es nuestro Ruiz Dahl, la vista de Narden, y aquí les pongo otra también, en la que se ve otra obra nuestra en el centro de la imagen. Bueno, comienzo ya con August Thyssen, tal y como les digo, que fue el iniciador de la familia y que mostró un interés por el arte, sobre todo porque le encargó a Rodin unas esculturas de mármol. También compró pintura, algunas obras de pintura, pero bueno, no fue hasta Heinrich Thyssen-Bornemista y que he seleccionado esta foto suya porque la colección se llamaba colección Sloth-Rong, que es el castillo que se ve en el fondo de la imagen que perteneció a la familia de su mujer y donde ellos vivían al principio y donde tenía al principio instalada su colección. Bueno, Heinrich Thyssen, ahora les voy a pasar una selección de obras maestras del siglo XVII, compradas por él en los años 30 y antes. Empezó a coleccionar arte, empezó a coleccionar no solo pintura, sino también escultura, orfebrería, mobiliario, de hecho, pueden contemplar ahora en las salas de la colección permanente del museo una selección de obras de la colección Thyssen-Bornemista que están expuestas junto, dialogando con nuestras obras en nuestras salas de la colección permanente. Más adelante en alguna foto de Villa Favorita sale alguna de ellas y ya les comentaré un poquito más. Bueno, Heinrich empezó comprando en los años 20, lo que pasa que de esa época no hay documentos que lo atestiguen y la primera obra de la que tenemos o de las primeras obras que compró es este paisaje con el descanso en la huida a Egipto de Jan Liebens. Jan Liebens, que fue compañero de Rembrandt, en sus primeros años, fue una figura importante, se cree incluso que compartieron taller, aunque no está documentado, y ambos artistas se espolearon mutuamente. Para que se hagan una idea del ritmo de adquisiciones y no solo del ritmo, sino de la calidad de las obras de la calidad de las obras que compraban, en 1929 Heinrich Thyssen compró 20 obras y en 1930 compró algunas tan importantes como esta de abajo de Philippe Konink, esta vista panorámica con ciudad al fondo, que es una obra muy importante porque Konink, ya saben, la pintura de paisaje fue importantísima en Holanda, tuvo un auge extraordinario, era muy del gusto de la gente y tuvo un auge bastante espectacular y Konink fue uno de los primeros que introdujo la vista panorámica, que se ha considerado como una de las aportaciones más originales al paisaje. Además, esta obra era considerada, como ya han comentado algunos compañeros míos en otras conferencias, esta obra, el varón Hans Heinrich, solía apuntar notas en los catálogos sobre las obras, sobre lo que él, como las consideraba, y esta obra es una de las que consideraba como first class, o sea, como una obra muy importante. También Heinrich compró en esta década de los años 30, en este año 30, tres obras que tenemos en la colección de Nicolás Maes, aquí otro pintor muy importante del que se hizo el año pasado una exposición en la National Gallery de Londres y con la que contribuimos con el préstamo de esta obra. Aquí les pongo el tamborilio desobediente y compró otros dos más, dos retratos que también se pueden ver en nuestras salas. Quería también señalar esta obra de Philips Koning, que les muestro arriba, que es una obra que ahora está en depósito en el Museo Nacional porque pertenece al Museo Nacional Thyssen-Bornomista y pertenece a la colección Carmen Thyssen y la he señalado también porque la considero importante, la compró también en 1930 Heinrich y la he puesto porque tiene importancia en relación a Hans Heinrich, en el sentido de que él comentó en una entrevista a David Schwartz sobre esta obra, «El cuadro es muy querido para mí porque estaba colgado en la sala de estar de la casa de Holanda en la que nací. Es una de las primeras pinturas que experimenté de pequeño. Muchos expertos hoy no la consideran obra de Rembrandt, pero siempre será muy querida para mí y si no es un Rembrandt, ciertamente es un paisaje muy bueno». Efectivamente, la obra en un principio estuvo atribuida a Rembrandt y luego se atribuyó correctamente a Koenig y fue, como dice, una de las primeras experiencias que tuvo con el arte y, de hecho, la pintura de paisaje holandés era uno de los géneros favoritos del varón, sobre todo al principio. Bueno, continúo. También en la obra que les he comentado de Nicolás Maes quiero destacar que perteneció, para que vean el histórico de la colección, perteneció a la gran duquesa Ana Paulova de Rusia, princesa de Oranchi y reina de los Países Bajos y los dos retratos pertenecieron también al rey Guillermo II de los Países Bajos. Ahora pasamos a esta obra, otra obra que compró también en 1930, esta vista de Narden de Jacob Isaac Van Ruisdael, que las obras de los Van Ruisdael, que son una familia de pintores de paisaje holandeses, del barroco holandés, es la única traza en la que se puede ver que, porque tenemos nueve obras de ellos en la colección, seis de Solomon y tres de Jacob Isaac, y se puede ver que eran muy del gusto tanto de Heinrich Thyssen como de su hijo Hans Heinrich. Así también me gustaría comentar que perteneció al marqués de Westminster, fallecido en 1869. Otra obra importantísima y muy conocida es este autorretrato de Jan Havix Sten, autorretrato con la Ud del artista vestido con ropas de cómico del siglo anterior, que pasó por varias colecciones hasta llegar a una colección histórica muy importante que es la North Group Collection, de la que tenemos algunos cuadros más también en la colección, y que ha sido muy reproducida. Por ejemplo, les pongo aquí un recorte del periódico del diario The Telegraph de 1929 y también me gustaría comentarles que en un artículo en The Burlington Magazine for Concers en Londres 1903, Charles Holmes considera este autorretrato como el más magistralmente realizado de los autorretratos del artista. Es una obra fantástica. Asimismo, Hofstede de Grot, el historiador especializado en arte holandés, en el catálogo razonado de las obras de los más eminentes pintores del siglo XVII, incluye también este autorretrato del artista. Bueno, continuamos porque en estos años 30 salen al mercado con la crisis económica y además salen al mercado de muchas obras y Heinrich Thyssen bien asesorado por, muy bien asesorado y por su intuición también y su saber de arte, compra, pues hace unas compras de muy altísima calidad. Va haciendo cada vez la colección más selectiva y compra algunas obras de primera categoría. Entre estas incluyo este paisaje, este bosque pantanoso, de este evocador paisaje de Maynder-Hovema y esta obra de Gabriel Mezzu, la cocinera, que estuvo en la colección de la condesa de Baden y que fue adquirida para la colección Thyssen en La Haya. Ahora, les paso a esta, todos estos cuadros adquiridos en 1930. Paso ahora a comentarles esta obra de Gery Duh, que fue un pintor discípulo de Rembrandt y que se dedicó a, se especializó en este tipo de pequeñas piezas de obras de pequeño formato en las que generalmente había una o dos figuras y muchas veces asomadas a algún balcón o alguna ventana con alguna, algún foco de luz artificial como esta como es el caso de esta de La Vela. Pasamos ahora al año 1934 que es un año importantísimo para la colección con la adquisición de esta fantástica obra maestra de Franz Hals. Es un grupo familiar ante un paisaje. Es uno de los pocos retratos de grupos familiares que tiene Hals. Participó también hace un par de años en una exposición que tuvo varias sedes una de ellas en el tole de Mision Moffat y bueno también les voy a contar una anécdota que la obra pertenecía al banquero de origen alemán afincado en Estados Unidos Otto Kahn y a su muerte su mujer Adi Kahn por problemas de liquidez financiera tuvo que vender algunas de sus obras entre la que destaca esta que adquirió Heinrich Thyssen gracias a y voy a introducir la figura de Rudolf Henneman fue un asesor un marchante y conocedor especialista en arte que asesoró a Heinrich Thyssen que hizo las labores para la labor para la colección de conservador y que continuó también siéndolo en los primeros años de de su hijo Hans Heinrich en Villa Favorita esta obra la compró Heinrich en 1934 por 215 mil dólares también además tanto Heinrich como el barón Hans Heinrich se van a gloriavan de que la tendencia a principio de los años en los primeros años del siglo XX era que los americanos tanto para colecciones privadas como para sus museos venían a Europa compraban arte europeo y terminaba allí en Estados Unidos en sus colecciones y ellos se jactaban también se van a gloriavan de que fueron unos de los primeros que consiguieron invertir esta tendencia y consiguieron traer por ejemplo bueno entre otras muchas esta obra de vuelta a Europa bueno aquí les presento como no me da tiempo a ponerles todas las obras les voy a poner algunos les presento algunos nombres de otros artistas que también que son autores de obras compradas por Heinrich como Gerard Terborg Terborg Govenflink Aertegelder Bartolomeus van der Helst Willen Kalf Jakob van Loh Franz Famieris Gaspar Netze Jakob van Orchterwelt Adrián van Oztade con el interior de una taberna y Jan van der Heiden me gustaría también señalar que en la actual colección del museo del museo Thyssen hay más de una trentena de obras que fueron adquiridas por Heinrich por Heinrich Thyssen paso a comentar brevemente la exposición de Múnich de 1930 en la que el varón Heinrich vio por primera vez todas sus obras juntas en la Neue Pinakothek en Múnich él estaba asesorado como ya les he comentado por Rudolf Heinemann y otros conservadores de museos alemanes e historiadores del arte como Max Friedlander y la primera vez que digo que vio su colección reunida fue ahí porque la colección estaba dispersa en sus diferentes residencias así tal y como estaba ellos vivían en La Haya y tal y como estaba la situación política en Europa decidieron que era mucho más seguro trasladarse a Suiza siguiendo también lo que habían hecho otros amigos suyos y decidieron comprar en 1932 Villa Favorita para instalar allí construir unas galerías e instalar allí su colección finalmente Villa Favorita se abrió al público en 1937 y aquí les pongo unas cuantas diapositivas en esta pueden ver algunas de las salas que después les pondré a los varones en una de las salas un exterior de Villa Favorita y algunas de las salas que comparten estaba siguiendo los criterios de principio de siglo de unificar o de estudiar conjuntamente la pintura flamenca y holandesa había una sala en la que convivían las dos escuelas y es la que pueden observar en esta diapositiva arriba a la derecha que ven Rubens Rubens el Ruiz Dahl y luego Gobernflick y Juan de Cotter en la diapositiva de abajo ven el Juan de Cotter a la izquierda por los préstamos por la política de préstamos que ya les contaré un poquito más adelante la colección funcionaba en Villa Favorita como un museo y había mucho movimiento de obras abajo ven el Juan de Cotter colocado en diferente posición una obra de Bartoloméus van der Helst el retrato de un hombre con documentos y el retrato de más las salas alternaban ahí en Villa Favorita las pequeñas con unas grandes estas pequeñas asemejaban no me voy a entretener mucho en esto porque ya lo comentó Mar Borobio en su conferencia pero sí me gustaría que vieran que estas pequeñas recordaban a lo que eran las cámaras artísticas y había por la mezcla que había de escultura pintura en esta en concreto esta la he puesto para que vean a la derecha la obra de Tomás de Keiser que más adelante comentaré y la de el bodegón de flores con flores de Van der Aas que también voy a pasar a comentar aquí en esta me gusta la pongo para que vean cómo estaba el Hals con una alfombra oriental delante y vemos también la obra de Koenig Iván de Velde obras importantísimas de pintura holandesa de la colección esta es otra que comparte de pintura flamenca con el retrato de Nicolás Maes que también de Heinrich y bueno con esto creo que les he hecho una idea de las obras de una selección de obras que compró Heinrich y así vamos a ir avanzando en cómo se va gestando lo que es hoy día la colección la gran colección de pintura holandesa del Museo Thyssen pasamos al varón Hans Heinrich que en principio he puesto esta ya sé que la había puesto me parece que fue Juan Ángel en su presentación también pero me encanta y no me he podido resistir a ponerla y esta que aunque es de mala calidad porque no la he podido conseguir mejor me parece también es el varón en la sala 12 sentado en la alfombra delante del Hals Hans Heinrich al principio bueno cuando su padre fallece en 1947 y aunque el varón Heinrich lo que quería era que fuera su hijo el que el que heredara toda la colección para que la colección que le había costado a él tantos tantos años y esfuerzo quería que era el único que se interesaba o el que más se interesaba por el arte y entendía un poco también la colección como la entendía su padre quería que fueran que la colección fuera para Hans Heinrich pero no pudo ser y a su muerte la colección se dividió entre los cuatro hermanos Heinrich Hans Heinrich recibió 363 obras Stefan 33 Margit 31 y Gabriele 104 no obstante todos ellos antes de vender cualquiera tenían que comunicárselo al hermano al varón Hans Heinrich por si él podía comprarlas aquí comenta él sobre al inicio de cuando se muere su padre y él hereda las obras en la colección comenta que le tenía bueno esto es un poco antes comenta que le tenía mucho cariño a la colección de mi padre pero en el fondo no me interesaba demasiado si me decían que tenía que ir a este u otro museo iba pero no lo pasaba tan bien sin embargo poco a poco me fue interesando y aprendí mucho especialmente durante la segunda guerra mundial Lugano era un lugar remoto ajeno a todo lo que acontecía entonces y había poco que hacer aparte de visitar la galería de arte y fue así como nació mi interés por el arte pero fue en 1947 tras el fallecimiento de mi padre cuando decidí mejorar mi colección con mi conocimiento intuitivo y efectivamente en los primeros años Hans Heinrich se dejó aconsejar por Rudolf Heinemann igual que hizo su padre pero poco a poco fue como ahora les comentaré poco a poco fue abriéndose un poco a a otras a otros a otros asesorios a otras influencias y dejando también dejándose guiar por su propia intuición aquí les pongo otra cita en la portadilla que he tomado de la portadilla de la exposición de una selección de obras que hubo de la colección Thyssen en la National Gallery de Londres que le ofreció el director de Philip Hendy el director de la National Gallery entonces de Londres en la que el varón Hans Heinrich comenta mi afán es conservar la colección como la reunió mi padre y en la medida de lo posible completarla y ampliarla así hasta 1954 Heinrich Thyssen se dedicó a ir recuperando vamos se dedicó casi exclusivamente a ir recuperando lo que llamamos la colección histórica es decir la colección que era de su padre y que por herencia había pues se había tenido que dividir entre sus hermanos y a partir de 1954 empezó se abrió un poco también se abrió ya a comprar otras obras para completarla paso aquí a mostrarles una selección de las obras que Heinrich consiguió recuperar de sus hermanos la primera que les pongo es esta de Heinrich de Keiser es un retrato de dos mujeres y un niño que recuperó de su hermana fue a parar a la colección de su hermana Gabriele Bentig Thyssen y en 1962 recuperó el varón a través de la galería Fischer de Lucerna en 1964 recupera también esta obra de Pieter de Hoog que adquirió a través de Lemperts y que Heinrich su padre había comprado en 1928 hoy día se puede visitar se puede ver también en nuestro museo porque pertenece a la colección carmentista que tenemos en depósito paso en 1967 a esta obra de Salomon van Ruizdahl de los que ya les he hablado antes que recupera en 1967 a través de la galería Kramer de la que les hablaré un poquito más adelante esta obra también perteneció a su hermana Gabriele Bentig Thyssen le tocó en herencia en el 47 al morir su padre de allí pasó a Paul de Boer en Amsterdam a la galería Mathisen de Londres a otra colección en Dortmund para finalmente a través de Kramer ingresar en la colección en la colección Thyssen esta obra fantástica también de Jan van der Heiden que también perteneció a su hermana Gabriele a su hermana Gabriele es a la que más le correspondieron obras holandesas dentro del lote que le correspondió a ella que le tocó y esta la recuperó el varón Hans Heinrich en 1981 a través de la casa de subastas Socevist y que su padre había comprado Heinrich Thyssen a Jacques Goldsticker que es uno de los marchantes con los que trabajó y de las que tenemos muchas obras en la colección también paso a comentar esta obra de Roland Savery que perteneció que procede de la colección de su hermana Margit Batani que el varón recuperó en 1986 por último les presento esta obra también de Emmanuel de Witte el interior de la New Becker en Amsterdam es una obra que se encuentra en la colección Carmen Thyssen Bordemista en depósito en el museo y que fue recuperada por el varón en la subasta de la colección Ben Thyssen en Socevist en Londres en 1995 es decir el varón aunque a partir de 1954 se dedicó a ampliar y a completar con las obras que él consideraba que debía en la colección de su padre nunca dejó de estar interesado de interesarse y recuperar obras que él consideraba que eran importantes que volvieran a estar de nuevo en la colección y que habían estado en la colección de su padre como es un ejemplo estas que les he puesto a diferencia de la diferencia entre los dos el género favorito del Heinrich del padre del varón era el retrato y del varón Hans Heinrich como ya he comentado era la aventura de paisaje para que se haga una idea voy a pasar ahora a hacerles luego les comentaré unas todas las obras una selección de obras de las 50 que compró Hans Heinrich de 1955 entre 1955 y 1986 de pintura holandesa la colección hoy día consta de un poco más de un centenar de obras y bueno pues estas les he hecho una selección porque no puedo poner todas les he hecho una selección que ahora después les presentaré también me gustaría comentar que en Apolo en la revista Apolo en febrero de 1954 también destacaban hablando de la colección Thyssen-Bornomista Godfrey en 1954 que la única manera en lo que se veía el gusto particular de los coleccionistas eran a través de los Ruizdahl luego Marco Grassi también en 2020 en la Thyssen-Bornomista Collection Story pasa a comentar las adquisiciones y un poco las adquisiciones de los años 50 y 60 de Hans Heinrich y entonces escribe a finales de los años 50 y principios de los 60 una abundante cantidad de obras maestras enriquecieron la colección La Bella de Palma el Viejo el retrato de Antonello da Messina y dos ejemplos de pinturas del siglo de oro español de la famosa colección Contini Bonacossi La Anunciación Temprana del Greco y de Murillo y de Murillo la Virgen del Niño con Santa Rosalía entre estas adquisiciones las hubo muy significativas aunque menos espectaculares como esta llamativa obra de Willen Kalf este bodegón con cuenco chino copa nautilo y otros objetos que está considerada como la pieza más importante del artista luego veremos alguna foto estos bodegones Willen Kalf tiene muy poca producción era un pintor de estos lujosos bodegones en los que con objetos de lujo como son esta copa nautilo que vemos representada una obra maravillosa de orfebrería que también pueden ver es una tienen dos de ellas que tenemos ahora mismo expuestas en la sala con nuestros Kalf en las salas de la colección permanente y este cuenco chino todos estos objetos pues eran muy del gusto de la época y se habían introducido en Holanda gracias al comercio con las indias orientales esta en concreto esta obra perteneció a la colección Cate y en la venta a su muerte fue cuando se adquirió para la colección Thyssen bueno voy a comentar un poco brevemente que Villa Favorita y la colección Thyssen funcionaba prácticamente como funcionaba un museo actual recibían préstamos la calidad de las obras y todo era tan excepcional que recibían préstamos de otros museos y así por ejemplo contribuyeron a una exposición que hubo en el Metropolitan Museum of Art de Nueva York en 1954-55 de pintura holandesa de la edad de oro de la pintura holandesa a la que prestaron las obras que les he presentado antes de Franz Hals retrato familiar de grupo y el autorretrato de Jan Stein el varón la verdad es que así decía en 2014 quería que su colección llegara a cuanta más gente posible y bueno también por esto con este afán de universalizar su colección y de que pudiera verla el público en diferentes sitios y espacios y también debido a la gran cantidad de obras porque a partir de 1961 también comenzó a comprar obras de pintura moderna pues continuó haciendo una serie de exposiciones por diferentes sitios del mundo yo les voy a poner por ejemplo esta fotografía que tengo de una exposición en la National Gallery de Budapest y con una selección de obras del XV al siglo XX a la izquierda pueden ver la obra de Matías Stomm uno de los últimos carabellistas holandeses otra obra de pintura flamenca de Sberts y a la derecha vemos el Konink que compró Heinrich que les he mostrado anteriormente estas exposiciones también hubo en el 59 y 60 en Rotterdam en Essen la de la National Gallery que les he comentado en 1961 la de la National Gallery en Londres otra en el Petit Palais en París una exposición en 1979 de 1979 a 1981 un tour con una selección de Old Masters Painting from the Collection of Baron Tissenbornemista que fue un tour por Estados Unidos fue a Washington a Washington la National Gallery al Metropolitan y que según Schaff en 1980 Philip de Montevelo después de conocer después de este tour de la colección comentaba la necesidad de renovar el enfoque de cada museo en su colección permanente asimismo ensalzaba la generosidad del varón como es un ejemplo de Humanitas a la que los visitantes de museos en América deben estar agradecidos y más que asombrados por último les pongo esta foto de la exposición que tuvo lugar en San Petersburgo en el Museo de las Hermitas con la obra de Peter de Hoag que la pueden ver a la derecha de la imagen bueno voy a hablar muy por encima de los asesores porque me queda poco tiempo de los asesores historiadores del arte y conservadores que aconsejaron tanto a Heinrich Thyssen como a Hans Heinrich a Heinrich Thyssen pues aquí he puesto algunas fotos de ellos el de la derecha arriba es Friedlander que fue uno de los asesores de Heinrich Thyssen muy importante para el desarrollo de la colección el de la derecha abajo es Cornelis Hofstede de Grot el especializado en pintura también especializado en pintura holandesa bueno todos ellos eran historiadores que también habían estudiado la pintura holandesa Valentiner y Wilhelm Bode que lo tienen a la izquierda abajo en la foto de la izquierda he puesto una foto de Hans Heinrich y Simone de Püry que es fue lo que fue a su padre Rudolf Hennemann pues fue fue conservador durante muchos años de la colección Thyssen en Villa Favorita bueno paso les voy les presento ahora una una hoja bueno una ficha de expertización de la obra de Keiser como pueden ver que fue comprada por es una de las que fue recuperada por Hans Heinrich que les he puesto la recuperó el varón Thyssen porque le tocó en herencia a una de sus hermanas y que compró Heinrich aquí pueden ver pone que es Paris München es München en alemán que compró Heinrich en 1928 y aquí les pongo a la derecha las dos expertizaciones de Cornelis Hofstede de Grot y de Wilhelm Bode en la que ambos certifican que la obra es una obra de Thomas de Keiser bueno paso también a hablarles un poco someramente de las galerías marchantes de artes y casas de subastas a través de las que Hans Heinrich fue adquiriendo la colección de pintura holandesa entre ellas destaco voy a destacar les voy a contar un poco de la galería Kramer con la que tuvo una especial relación pues conforme el varón fue independizándose y dejándose guiar más por su intuición artística fue contactando con otras galerías y dejándose a veces su intuición o lo que él consideraba que era necesario comprar para la colección no coincidía siempre con lo que Rudolf Heinemann decidía y entonces a la vez que empezó él a comprar por su cuenta estableció una estrecha relación con esta galería de la Haya esta familia Kramer Gustav Kramer se estableció una eran marchantes marchantes de arte desde finales del siglo XIX establecieron una una galería en Berlín que debieron hubieron de abandonar en el 36 para establecerse en la Haya y fue aquí en la Haya donde bueno claro donde los conoció el varón y les compró bastantes obras como ahora les pasaré en concreto de pintura holandesa les compraron estas no obstante en la colección hay cerca de 20 obras que se adquirieron a través de esta galería lo que hubo entre ellos después de tantos años trabajando juntos desde los años 50 había ya una relación más de amistad especialmente con el hijo de Gustav con Hans Max Hans Max nacido también en 1920 aparte de estas bueno tienen otras otras galerías como Clifford Ritz en Londres William Halsborough Galería Fischer Lucerna Soce Vistma Sagnio algunos marchantes y otros que hacían de intermediarios y que ahora les comentaré con la selección de obras que paso ya a comentarles estas les he puesto como les había comentado en un principio las obras una selección de obras adquiridas por Hans Heinrich Tissenbornemista de 1955 a 1986 aunque ya les he dicho que en ese periodo adquirió 50 obras les he puesto una selección de la misma en 1955 compró una obra de Bertheide en 1956 otra de Philips Boberman y en el 57 compró una obra de Ruizdal Mar tormentoso con barcos de vela una escena de taberna de Jan Stein un paisaje compuesto de sol de Albert Quip y esta obra de Van Derner que aquí le presento junto con la de su padre la obra la obra de la izquierda en la parte superior es Claro de luna con un camino bordeando un canal que fue adquirida por Heinrich Tissen en 1931 y la de abajo es la que adquirió Hans Heinrich en 1957 a través de Paul de Boer otra galería en Amsterdam y que pues el varón consideró que vino a completar la que ya tenía su padre en la colección pasamos ahora a 1957 en la que compra nada más y nada menos que cinco obras de pintura holandesa Ruiz perdón si Jan Josef Van Gogh esta es la última las cuatro anteriores las he comentado ya Jan Josef Van Gogh que es paisaje invernal con figuras en el hielo que adquiere a través de Creeford Duits en Londres es una obra fantástica de madurez del artista que se caracteriza por la amplitud de sus horizontes y que perteneció a la colección Best en Kent y que bueno adquirió el varón a través de Creeford Duits al que le compró en total tres obras tenemos tres obras también en la colección de pintura holandesa adquiridas con Clifford Duits con la galería de Clifford Duits en Londres en 1958 adquiere cinco obras también de pintura holandesa entre ellas un bodegón de Bosaert de Ambrosius Bosaert una plantación en Brasil de Port de la que comentaré más adelante otra que ahora pertenece a la colección de Carmen Thyssen y una obra de Willem's Clance Heda que es este este interesante bodegón que compró en la galería Kramer fue Heda fue uno de los pintores también que renovaron el género del bodegón sobre todo por estas piezas que llamaron piezas de desayuno que representan una comida frugal esta obra este fantástico vaso chino con flores conchas e insectos es una obra de Baltasar Van der Ast que también compró en el 58 con Williams Halsborough al que también hay otras otras obras también que ingresaron a través que adquirió a través de él en la colección esta obra también fue prestada en 2016 al museo de Aquisgrán a una monográfica que hubo del artista y es un artista además que tiene una cronología bastante difícil y solo algunas obras de su primera época están firmadas y fechadas y esta es un ejemplo de ello pueden observar que está firmada y fechada en la esquina inferior derecha ahí en el catálogo de la exposición consideraron que era un maravilloso ejemplo de la pintura de este artista en 1958 también compró esta obra de Peter de Hoag interior con una mujer cosiendo y un niño a través de la galería Rosenberg y Stiebel en Nueva York en 1959 compra esta obra de Gerrit Berheide que es un pintor especializado en paisajes urbanos y arquitecturas por eso he seleccionado las obras en función de los años de adquisición de a través de qué galería se adquirió y también en función del género para que se hicieran lo que les comentaba en un principio que pudieran darse cuenta de que abarca la colección abarca todos los géneros de la pintura del siglo XVII en este caso de la pintura de paisajes urbanos del que es un claro exponente un fantástico exponente Berheide y de la que tenemos dos obras en la colección del artista tenemos dos obras en la colección en 1960 adquiere también a través de la galería Kramer esta maravillosa obra de Peter de Hoag es una obra también de las más importantes de la colección es una obra señera que perteneció a la colección del varón de Stakelberg para después de pasar a ver los marchantes ser adquirida a través de Kramer me gustaría señalar una cita del fallecido Walter Liedt que el conservador de pintura holandesa del Metropolitan Museum of Art que en su obra Architectural Painting in Delft de 1982 concluye hablando de Peter de Hoag concluye hablando de esta obra que es una de las más impresionantes pinturas del periodo de Amsterdam del artista asimismo señala el uso de Peter de Hoag de la cortina para introducir las figuras y focalizar el centro de atención en ellas al igual que lo hacen otros artistas aquí esta diapositiva se la he puesto para que vean la sala de obras maestras en Villa Favorita en la que compartían sala los flamencos con los holandeses y pueden ver aquí la obra de De Hoag a la derecha de la imagen en 1960 también compra otra obra de Willem van den Belde la flota landesa y la adquiere a través de Frédéric Montt de Nueva York este van den Belde es otra de las dinastías otro pintor que pertence a una de las dinastías en este caso especializados en marinas y que es curioso que esta obra ellos se desplazaban también directamente se desplazaban con en los barcos a realizar bocetos de los barcos y de las batallas y en este barco están identificados todos identificados los grandes navíos de la flota landesa o sea que es una representación fidedigna y procede de una colección francesa y que finalmente acabó bueno en Estados Unidos en 1961 no compra nada no adquiere nada para la colección de pintura landesa y en 1962 el calf que les enseñé anteriormente el kaiser que también les he comentado y esta obra que ven en la parte superior de Isaac van Oztade Caminante a la puerta de una cabaña a través la compró o la adquirió a través de Sotheby's Londres me gustaría señalar también que esta obra Iván Gaskell que fue el encargado del volumen que está dedicado a pintura holandesa y flamenca de la colección Thyssen editado por Simone de Puri cuando era conservador de la colección le dedica en el texto de introducción le dedica la comenta largamente y habla de ella largamente para revisar los postulados y las razones del coleccionismo holandés entre otras cosas del siglo de oro que bueno no lo he llamado así porque ahora es un término que está un poco empieza por lo menos en Holanda está en desuso paso del 62 en 1962 a 1974 porque en el 63 no adquiere ninguna obra de pintura holandesa y en el 64 con Noéler Anko de Nueva York adquiere esta obra de Jan van Van Vermeer de Jan Fermer van van Haarlem que es una vista de Haarlem desde las dunas y bueno en este año también compra la obra que anteriormente les he comentado de Pieter de Hoogh que pertenece a la colección Carmentissen y que la tenemos en depósito en el museo asimismo este año compra cuatro obras en el 62-3 y en este año compra cuatro obras otra de de Geem un florero con vaso de cristal y una marina con verleros de Capelle otro pintor especializado en marinas en 1965-66 y 67 no hay ninguna adquisición de pintura holandesa pero si pasamos en 1968 y adquiere esta importante obra también de Terbogh retrato de un hombre leyendo un documento que la adquiere también a través de la Galería Kramer es una obra de madurez del artista en la que unifica los géneros del retrato con la vida cotidiana en palabras de Margorovia de la vida cotidiana y que bueno coseche un gran éxito es una obra importantísima también para la colección me gustaría también explicarles que la incluyó Hofstede de Grot del que ya ha hablado anteriormente el historiador especializado en pintura holandesa lo incluyó en su catálogo razonado de los pintores más importantes holandeses bueno voy a pasar en 1969 adquiere esta obra de Jean Macapelle Paseaje de Invierno a la Galería Kramer es la única obra que adquiere ese año en 1970 y 71 no hay ninguna obra en el 72 perdón en el 72 esta obra de Manuel de Vitte también a través de Kramer en el 73 una obra de Salomon Ruizdahl de la que ya he hablado en el 74 en el 75 nada para pasar al 76 a este fantástico autorretrato de Rembrandt que fue el año pasado como ha comentado Juan Ángel cuando ha hablado comentado Rembrandt fue cuestionada en su momento y el Rembrandt Research Project que fue una comisión de estudios liderada por un conocido historiador holandés especializado en Rembrandt pues le hizo todas las pruebas técnicas que consideraron oportunas radiografías ultravioleta y en especial le hicieron también un estudio dentro cronológico que demostró que la tabla es la misma que utilizó el artista en otras dos obras museos europeos bueno hay una anécdota el varón además quería sí o sí tener un Rembrandt hay una anécdota de una subasta en 1961 que finalmente de Rembrandt es Aristóteles contemplando el gusto de Homero para el que el varón también pujó pero que finalmente el varón paró en un millón ochocientos mil dólares y finalmente al adquirió el Metropolitan Museum tal y como comenta Guillermo Solana por un precio en 2017 en una también conferencia que dio con dos y la adquirió por el precio de dos con tres millones de dólares o sea por muy poquito más en 1977 compra a través de Marshall Sping esta obra de Post y de Thomas Agnew esta de Van de Velde escena pastoril y pasamos al perdón en el 78 estas dos en el 79 se ha enredado esta fantástica obra que me gustaría comentarles que Alan Levy en la revista Art News en una entrevista que le hizo al varón sobre All Masters a Collection of Great Visual Intensity comenta que es una obra en palabras textuales es una obra muy interesante y rara pues existen varias pinturas que representan su interior pero solo dos del exterior y esta es una de ellas además es de una iglesia que fue destruida y no existe continúa explicando que esta obra es una compra típica suya porque aunque es una obra clásica tiene algo de surrealista y está realizada 300 años antes de Magritte es una obra fantástica a la que dedicamos también aquí en el museo en 2008 una exposición de contextos en 1980 compra dos obras una de Neffs y esta de Hércules Segers que es una obra interesantísima también que perteneció a la New York Historical Society atribuida a Ruiz Dahl y que el conservador Egbert Haberkam-Begemann conservador del museo del Boichmann-Begemann y posteriormente también profesor de la Yale University lo atribuyó por primera vez a Seger que es un pintor que todavía se sigue estudiando y con una producción con poca producción o sea bastante importante en 1981 vuelve a comprar cuatro obras entre las que destaco esta de Henrik Ter Bruggen una de las figuras principales junto con Hohndhorst de la que también se ha seleccionado otra obra de los Caraballistas de Utrecht en los que los dos estudiaron y conocieron la figura de Caraballo en Roma y después volvieron a su tierra natal y formaron la Escuela de Caraballistas de Utrecht en 1983 en 1983 en 1982 no compra nada y en el 83 adquiere esta obra de Casar van Everding en Auslander en Wingenstein en el 84 esta vista idealizada con ruinas romanas de Breinberg para terminar quería terminar con esta obra de Hohndhorst del que les he hablado antes es otro de los Caraballistas de Utrecht procede esta de la colección Townsend en Indianapolis a la que fue adquirida para la a la que se le adquirió para la colección Thyssen-Bornemista y es es una obra característica del artista no solo por este por el tipo de figura que representa ya bebiendo o tocando algún tipo de instrumento y por los colores también que son los colores y las ovestimentas muy característicos de la escuela holandesa bueno con esto termino quiero solo destacar que el Barón siguió hasta el final comprando a pesar de que a partir del 61 empezó a comprar pintura moderna siguió comprando pintura antigua y siguió completando la colección de pintura holandesa espero que con esta con esta con mis con mi ponencia les haya dudado a conocer un poquito más la colección de pintura holandesa a entender cómo se gestó en las dos generaciones que lo hizo y que les haga pues tener más ganas todavía de volver a visitarla muchas gracias a todos y espero que haya sido una tarde agradable para ustedes muchas gracias Dolores por tu convivencia por tu cantidad de datos y por tu conocimiento de todas las las compras de la colección de pintura holandesa que también conoces y que el año pasado con la exposición de Rembrandt ya nos mostraste hemos recibido varias felicitaciones por la conferencia y también una pregunta de Isabel Berrocal que te quería preguntar ¿por qué las obras heredadas por los hermanos del varón las hermanas del varón fueron recuperadas a través de casas de subasta como Sócevis? Porque algunas de ellas por ejemplo pues como la última del 95 pasó a los herederos de alguna de sus hermanas y porque en algún momento antes bueno es que depende unas fueron porque a lo mejor en el momento en el que salieron a la venta el varón en ese momento no podía comprarlas porque tenía previsto otras cosas eso es una de las razones y en cambio a lo mejor en otros años las obras que salían en otros años sí que le coincidía y otras pues también un poco porque depende también de quien las tuviera de los herederos y de las circunstancias también un poco familiares espero que con esto haya contestado la pregunta sí muchas gracias yo creo que también es verdad que lo que dices la casa de subasta Sócevis fue ganando en importancia a lo largo de los años y convirtiéndose en una de las casas de subasta junto con Cristis pero bueno sobre todo Sócevis era la más relacionada con el varón porque el varón también era patrono de Sócevis y bueno efectivamente algunas de las obras que habían pasado por la colección luego acabaron en la casa de subasta de Sócevis pues muchísimas gracias Dolores de nuevo por tu estupenda conferencia y a todos ustedes también darles las gracias por haber atendido y decirles que la próxima conferencia va a ser el próximo jueves el jueves día 13 de mayo este jueves correrá cargo de Alba Campo Rosillo Terra Research Fellow en el Museo Tissenbornemisa Museo Nacional Tissenbornemisa y la conferencia se titulará Halper y Novak dos mujeres clave en la colección de arte americano muchísimas gracias y hasta el próximo jueves ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!